Más adelante los trabucazos, ahí observamos en pantalla las afueras de color visión En grande Valoy, aquí está mami en grande, ahí está en amplio Las grandes necesidades, Capel, ayúdame, Renzo, por favor, tráeme la embarazada Tráeme la embarazada y las canastillas, por favor Quien se pesaba, Laura, Quisay, si me ayudan, por favor, con las canastillas Las canastillas, por favor, mis niñas, ahora me entienden porque yo tengo muchas mujeres Qué bueno, aquí las canastillas, más adelante, míralo ahí, las embarazadas Enfócame la embarazada, un segundito, rapidito Miren las afueras de color visión, perdón, perdón, perdón Uno por uno, ay Dios mío, espérate, ¿cuántos meses tiene esta mujer? Valoy, las afueras de color visión están repletas de gente ¿Cuántas necesidades? Enfócame en los comedores económicos Nicolás Calderón, gracias, el presidente de la República, licenciado Adil Medina Sánchez El pueblo completo viene aquí a las afueras de color visión Esto lo heredé yo de Rafael Corporán de los Santos Y don Freddy Verasgoico, que Dios lo tenga en gloria Las afueras de color visión repleta de gente, Valoy Buscando ayuda, necesidades, míralo ahí Estamos en vivo hoy, sábado 4 de octubre Estoy bien, en vivo De noviembre, ahí Dios mío en noviembre, ¿verdad? Las 12 y 40, yo lo adelanto 5 minutos Canastillas, miren, no, vamos a enfocarla primero Sí, a las chicas, a las señoras El señor Corporán a vender en televisión Yoji Castillo me mató el negocio Todo lo que me da, yo tengo que enseñarle en televisión Porque Yoji Castillo terminó con 3 tiendas a ver este doméstico Sí, 3 tiendas a ver este doméstico Tiene Yoji Castillo Él lo sabe, la gente lo sabe Entonces, a mí me da una neverita, una estufita, una ayuda Y yo lo presento en televisión, míralo ahí Esta mujer va a dar luz en cualquier momento La tiene bien bajita ¿Cómo esa mujer va a dar luz? ¿Esapare hoy? Son 3, mi amor, son 3 El papá de ese muchacho, David Ortiz Esa barriga es muy grande Se parece la barriga a la fortaleza de ese grande del béisbol Cooper está próximamente, David Ortiz El aplauso para David Ortiz Gracias de corazón a Ramón Álvarez Fundación Ramón Álvarez siempre aportando Fundación Ramón Álvarez siempre ayudando Fundación Ramón Álvarez Aplauso fuerte para este gran líder Esta estrella Ramón Álvarez Te amo Ramón Gracias al doctor Cruz Iminián Por su ayuda Esa va a dar luz allá donde Cruz Iminián Renzo Renzo Esa va a dar ayuda allá, Capel Quédenseme ahí que tengo que irme a contenido Para vender el show Para que la gente sepa que tenemos como producción hoy Y más adelante las canastillas Gracias al doctor Oviedo Ramón, doctor Oviedo Gracias al doctor Oviedo Por su entrega, por su solidaridad Este hombre muy valioso Aplauso fuerte para el doctor Oviedo Ese es bueno Richard Ortiz Richard Ortiz me ha mandado un cantante Yo no hice si canta, si desafina Por ahí hay que traerlo Richard Tú eres jefe aquí Quédenseme ahí No se vaya nadie Esa que ustedes vengan Yocasta lleva a quebre este programa Eso es lo que más les gusta dar Como no es de ella Ay dale a la nevera Ay dalele tú Yocasta hay un orden Sí, esa señora va a dar a luz Entonces yo le estoy preguntando Si es hembrita o macho Y me dice macho Dele, ah pues pasa Sí, por favor Y usted señora Hembra Hembra, dame la de la hembrita Ah, pero yo casi Pero esto es rápido Y tú mi amor Parón, parón Míralo ahí Estamos emparejados ahí Ya estoy feliz Atención Roberto Atención La Vega Atención Esta es una infiltrada Que tiene en este programa Y quiere destruirlo Donde Robertico Ella va a hablar de que La vida de un borracho Y en Se Hable Español Unos concursos Y no dan nada ¡Hochidá algo! Ah no, habló bien de mí Oye Hoy está Hoy está libre de pecado El mejor comunicador Nacido en el área del Cibao En La Vega Y que no ha tenido que venir A la capital Para ser el mejor Voz comercial Hijo de Gabriel Gurión A César lo que es de César Y a Dios lo que es de Dios Hijo de Gabriel Gurión Es como yo Que iré a la tumba Y llevaré el agradecimiento De mi papá Nelson Javier El cocodrilo El mejor Gago Gordo Pansú Y vive de este negocio El tipo tiene una vaina Mira para allá Mira ahí a Jani Ay, ay, ay Un aplauso para Nelson Javier Te quería decir algo Nelson Javier no sabe casi Ella bailarina Cielo De las águilas Me gustaría Invitarla Una cenita A cenar Yo cuidado Que es muy tigre el hombre Loli está en el programa Mira El caso particular El caso particular Suyere de esta joven Es una dualidad perfecta Una obra maestra Convertida en comunicadora Versión femenina Pero que pasa con ella Que pasa con ella Ven por aquí abajo por favor Valoy Que pasa con Yocasta Si no pero tengo que hablar también papi El problema es tuyo El caso El caso de Yocasta es particular Porque Yocasta Tiene un dote de dualidad Te expresa Te es presentadora formal Y sobre todo Tiene la condición Para ser animadora Me recuerda A la que inventó La animación Y la presentación En la República Dominicana De Yuli Carlos A Yocasta Amén Donde se menciona Yuli Carlos Ahora Pero suena fue buena Sí Donde se habla de Yanna Tavares La suena fue una vez Que mandó a callarme allí Allí hice una oración Donde se habla de Yanna Tavares Donde se habla de Milga De Milagro Germán Tenemos la nueva cara La nueva generación Yocasta ¡Viva! Para cerrar No Digo Usted se quiere ir del programa Con una oferta Habla aquí Un calle para siempre ¿Cómo? No, no, no Yo tengo la información Pero yo me he hecho el loco ¿Usted se va o se queda? No, yo me quedo Pégate y gane con el Pacha Miren Les voy a decir Esta ha sido mi plataforma Por tres años ya En el que me siento De la que me siento Muy orgullosa de participar He aprendido bastante No, no es la misma Muchacha que llegó de La Vega A la que está aquí En Santo Domingo He podido contar una historia Antes y después Pero quiero exhortarle La muchacha Me quedo Espérate A la muchacha de la nueva generación Cuando yo apenas comenzaba A los 16 años Yo siempre escudriñaba Y buscaba De quién yo debía seguir Se lo dije a Apocalipsis Yagna Tavares Tania Bae Lizeth Selma Soy la luna Y con estas últimas Logré hacer unos cursos Y unos talleres Que para mí Hasta el sol de hoy Me han servido Y se lo dije a Yagna Un día que la vi aquí A toda esta generación Sigan adelante Esfuércense Porque pueden llegar muy lejos Por favor Son cuatro horas de programa Si lo doy la octava hora No me voy a quedar para más nada Capel Tú te igualita que yo acá Te quieres que ver el programa No No, mira lo que hay aquí Esto lo vamos a presentar ahorita Esto es un ícono De la zona oriental El canillista Que está en la calle Y que usted tiene que hacerle Un llamado al presidente Para que le den su casa A él y a su mamá Así mismo Y más adelante Porque el show de cuatro horas Capel Vámonos Mambrú Contenido Que tenemos Para que la gente Se quede viendo el show Aquí hay producción Esto no es Robertico Mijonchi Márchale Mambrú En la calle No ¡Gracias!